En este vídeo vamos a analizar las relaciones que se dan entre el mundo judicial y la política representativa y de partidos en el mundo contemporáneo y vamos a ver cómo estas relaciones están conformando los procesos políticos de nuestras democracias hoy en día. Para ello vamos a centrarnos en el concepto de judicialización de la política por el cual están cambiándose algunos de las pautas tradicionales de funcionamiento de las instituciones representativas y una de las principales consecuencias de la judicialización de la política que es a su vez la politización de la justicia. Vamos a centrarnos en la primera. ¿Qué es la judicialización de la política? Podemos definirla como un proceso que a lo largo del siglo XX ha ido expandiendo el peso y la influencia de los actores judiciales en el proceso de toma de decisiones política que tradicionalmente habían tenido el poder representativo y el poder ejecutivo. Podemos entender en concreto la judicialización de la política como la extensión del léxico, de las reglas, de los procedimientos de carácter jurídico como instrumentos de la competición entre partidos y del lenguaje que los políticos utilizan para relacionarse entre ellos y para relacionarse con los ciudadanos. Pero también tiene que ver con la judicialización de la política, la creciente participación de los actores judiciales en los resultados que producen gobiernos y parlamentos. En este sentido, algunos autores han llegado a hablar del mundo judicial o en particular, por ejemplo, de los tribunales constitucionales como una tercera cámara representativa donde también se deciden políticas públicas y se deciden decisiones públicas de relevancia sin que pasen por la elección de los ciudadanos y sin que puedan ser quedar bajo el control de la ciudadanía. En este sentido, la judicialización de la política, en algunos casos, como recuerda el autor Rangel, ha llegado incluso a penetrar en aquellos espacios de decisiones que tradicionalmente habían quedado fuera del ámbito del control jurídico, lo que se denomina como la alta política o la megapolítica, es decir, los asuntos diplomáticos y de relaciones entre estados, los procesos electorales, los procesos de cambio de régimen entre un sistema autoritario y un sistema democrático, o las cuestiones étnicas, territoriales o religiosas que tradicionalmente se habían dejado a la decisión de los actores políticos debido al carácter crítico que estos ámbitos tenían en el funcionamiento de la democracia. Pensemos que hoy tenemos jueces que deciden hacer repetir las elecciones o que interfieren en decisiones de alta política entre los actores, entre estados, determinando las formas, por ejemplo, de participar en la guerra o revirtiendo procesos de reforma constitucional que pretendían impulsar los gobiernos o que incluso pueden interferir o pueden modificar acuerdos adoptados entre parlamentos o entre ejecutivos a la hora, por ejemplo, de acordar reformas en la descentralización y en la autonomía de territorios que forman estados compuestos. Este papel creciente que tienen los jueces y los actores judiciales en el proceso político es el que ha llevado a esta situación de judicialización de la política contemporánea. No obstante, ¿cuáles son los factores que lo han favorecido? Por un lado, desde prácticamente el origen de la democracia, los jueces y en particular las altas magistraturas, los tribunales supremos o los tribunales constitucionales han tenido una tendencia a utilizar su poder, sobre todo de definición de las reglas constitucionales, para modificar riesgos o decisiones políticas que veían contrarias a la Constitución. Esto ha dado lugar a lo que se conocía como el activismo judicial, la participación de los jueces con sus sentencias en modificar decisiones políticas ejecutivas o parlamentarias. Pero también la judicialización se ve favorecida por las expectativas de los ciudadanos que ven a menudo a los jueces como el último mecanismo de seguridad que les puede proteger ante gobiernos que no acaban de tomar decisiones que ven legítimas o ante parlamentos que no acaban de representarles adecuadamente. También, de hecho, la propia extensión del estado de bienestar, la creciente complejidad de los asuntos públicos y la extensión de las normas que regulan todos los ámbitos económicos, sociales a los que debe abordar el sistema político, hacen que cada vez sea más necesaria la opinión de los jueces a la hora de interpretar normas. De manera que hoy no basta simplemente con políticos representativos generalistas que tomen decisiones, sino que es necesario que haya un conocimiento, una expertis detrás de las decisiones, lo cual muchas veces iba aparejado también una opinión jurídica sobre esas decisiones. Y, por último, hay que señalar el papel que hacen los propios políticos y partidos políticos al respecto y que muchas veces utilizan a los jueces como un mecanismo más en la competición entre ellos. Recientemente, algunos autores, por ejemplo, han señalado la tendencia de los gobiernos en situaciones conflictivas donde tienen que tomar decisiones que tienen costes políticos altos a delegar estas decisiones en manos del Poder Judicial, tratando de dejar que sean los jueces quienes acaben dirimiendo entre conflictos de carácter netamente político. Este es el contexto en el cual los jueces han ganado un peso primordial en muchos asuntos políticos de primer orden, en el cual se entiende que, si los jueces cada vez son más importantes para tomar decisiones que atañen al mundo político, los partidos y los actores políticos tratarán de influir en las decisiones de los jueces. Y ahí es donde se produce como consecuencia de la judicialización de la política el fenómeno de politización de la justicia. ¿A qué denominamos politización de la justicia? Sobre todo a los intentos desde la política de condicionar y de conformar en cierta medida de influir sobre las decisiones de los jueces que atañen a asuntos políticos. Hay dos formas esenciales de politización de la justicia. Una, la más extendida, es los intentos por parte de partidos, parlamentos y gobiernos de condicionar o de elegir a actores judiciales, a jueces, a magistrados, a fiscales que sean cercanos a las posiciones políticas de cada una de las partes. Hay una segunda, menos manifiesta, más latente, que es el intento, sobre todo por parte de los ejecutivos, de condicionar el procedimiento y la lógica de las decisiones judiciales, controlando, por ejemplo, el presupuesto que pueden tener los actores judiciales, controlando las formas de modificación o de renovación del gobierno judicial, etcétera. En este contexto, sea por la vía de determinar, de condicionar, de politizar la elección de los jueces, o bien por tratar de reducir su margen de autonomía como jueces, donde hemos de entender ese riesgo para las democracias actual que podría darse de un descrédito o una devaluación de la legitimidad de los jueces a ojos de los ciudadanos.